Te explico un poco sobre nosotros. Nosotros somos una casa de gemas que nos especializamos en joyería a medida. ¿Qué significa esto? No funcionamos como una joyería convencional que usualmente llegas y ves las piezas, sino nosotros te ofrecemos un servicio a medida para cada cliente. Dentro de los beneficios, digamos, nosotros trabajamos con más de 30 variedades de gemas, de las cuales tenemos, pues, por aquí tenemos diamantes, rubíes, zafiros, esmeraldas. Por lo cual, ya después de una asesoría completa sobre cuál es la manera correcta de comprar una gema, la manera segura, entonces nosotros ya te vamos a ayudar en toda la creación del proceso de la joya que buscas. Por ejemplo, acá tenemos el proceso 3D, que es con el que trabajamos nosotros. Y luego también para que, bueno, conozcas un poco más, nosotros dentro de esto también te damos una guía con nuestros diseñadores y nuestros joyeros, por lo cual podemos llegar, pues, al final al producto que uno desea, ¿no? Al diseño que uno está buscando. Y cuéntanos, Jairo, ¿cómo es que asegura Gemester la calidad y la ética en la adquisición de los diamantes y gemas? Es una muy buena pregunta, te la explico brevemente. Nosotros como importadores directos trabajamos con distribuidores de las compañías más grandes de diamantes del mundo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los diamantes, no sé si tú por ahí alguna vez has escuchado sobre los diamantes de sangre. Actualmente existe un proceso, es un sistema llamado el proceso Kimberly, del cual te garantiza como comprador de, digamos, al momento de adquirir una gema, en este caso los diamantes, de que la provenga de fuentes 100% éticas y no venga de fuentes, digamos, o venga de países de conflicto bélico en general. Entonces, adicionalmente a esto, nosotros como empresa estamos a favor del proceso Kimberly y le exigimos a nuestros proveedores de presentarnos estos documentos, ¿no? Porque adicionalmente, como un valor agregado, trabajamos con certificación internacional en nuestras gemas, que por lo general estas ya cuentan con este respaldo en lo que es el proceso Kimberly y esto está respaldado por la misma ONU, en realidad la ONU fueron los que crearon esto. Así que probablemente se has escuchado sobre los famosos diamantes de sangre, estos ya han sido enradicados en su totalidad o en general quedarían, se puede decir, pues muy, muy poco eso, ¿no? Actualmente. ¿Y nos podrías mostrar la certificación con la que cuenta GEMENSTER? Esta es la certificación internacional GIA. El GIA es el laboratorio más prestigioso a nivel mundial en lo que es el rubro de gemología. Los diamantes que cuentan con esta certificación llevan un código láser de seguridad. ¿Cómo funciona este proceso? Cuando tú adquieres un diamante, cada diamante a partir de cierto peso, en este caso cuando hablamos de diamantes redondos, tienen cierto peso, diamantes de otras formas. Los diamantes cuentan con, al tener certificación internacional GIA, estos llevan un código láser de seguridad. El código láser de seguridad está grabado en la cintura del diamante, que es el borde externo donde está el diamante tallado. Entonces, este código láser, al momento de adquirir tú un diamante, obviamente en una casa formal, te tiene que mostrar obligatoriamente esta certificación, ¿no? Por un tema, muy aparte por una obligación, por un tema de ética. Entonces, te muestra este código láser de seguridad y este código láser figura en el certificado físico. Sabemos que en el mundo de la joyería siempre hay clientes exigentes que consideran que necesitan joyas y gemas personalizadas. Gemas, ¿en qué puede aportar a estos clientes exigentes? Sí, claro. Complementando el tema de la joyería a medida, nosotros como marca hemos creado siete pasos para poder crear a medida cualquier diseño que uno busca. Esto ya puede depender de la joya que uno desea, puede ser anillos, collares, aretes a medida, pero dentro de estos siete pasos siempre, digamos, existen ciertos usos que le damos a la tecnología. Por ejemplo, actualmente nosotros ya dentro de tu primera visita a la casa, nosotros te vamos a dar una asesoría muy completa de cómo adquirir una gema preciosa. Esta es la parte fundamental porque aquí vas a tener la garantía de que estás adquiriendo lo legítimo. Luego, una vez eliges la gema, pues ya si tú deseas, obviamente, adquirir el servicio, nosotros en este paso definimos primero el modelo que tú vas a crear. En caso, por ejemplo, un anillo, tú vas a brindarnos o te vamos a ayudar a conseguir exactamente qué es lo que buscas. Por ejemplo, puedes darnos una referencia de un dibujo o si gustas también puedes darnos una imagen referencial. En base a esto, nosotros, una vez que tú ya tienes una idea básica del diseño, vamos a traer en vida esta idea, lo cual nuestro diseñador va a crear a medida la joya con tecnología 3D. Entonces, vamos a primero mostrarte una previsualización de tu joya, en la cual tú con una confirmación ya que te gustan los detalles, esto te va a permitir a ti jugar un poco con los detalles porque vas a poder definir exactamente qué deseas. Si, por ejemplo, un anillo deseas que sea más delgado, deseas que sea más grueso, tengas cierto acabado, nosotros te lo vamos a hacer. Entonces, una vez que tú confirmas, nosotros con lo que es ya la tecnología 3D, te vamos a imprimir una resina especial para que puedas ver tu joya en físico antes de hacerla en oro y ocho kilates. Y le agregamos la gema o las gemas que solicites. Entonces, con esto se puede decir que no hay un margen de error en la creación del diseño que tú buscas. Hola, soy Jairo Vergara, invito a todos los seguidores de CCL Conectados y al público en general a visitar nuestra casa de gemas. Síganos en nuestras redes sociales y nuestra página web en www.gemaester.com y también los invito a visitar nuestro showroom en Avenida Benavides 3790 Surco. Nos vemos.